¡Sí! Hoy ha llegado mi día de ayuno. Hoy solo comeré pan y agua. ¡Qué rico! Le voy a poner un poquito de esto, un poquito de esto también, otro poquito de esto, otro poquito... ¡Uy, ahora sí! ¡Qué rico ayuno! ¡Qué delicioso! ¡Qué difícil es ayunar! Pero qué importante es hacerlo bien. Y aún más importante, ¿cómo está ayunando tu alma? ¿Aló? ¿Sí? No lo puedo creer, de verdad. Ya sabía que iba a caer. Les voy a contar eso a todos. ¡Gracias! Nuestras almas necesitan de la lluvia interior, es decir, ayunar de todo vicio que invade nuestro corazón. Sea el chisme, la burla, la murmuración, la impaciencia, el egoísmo, en fin, tantos vicios que nos llegan. Por eso, hemos preparado un programa completo para explicarte cómo podemos ayunar y cómo esta mortificación nos puede unir a Dios. Por eso, te esperamos este sábado en Cenáculos en Familia. No te lo pierdas, te puedes suscribir aquí. ¡Dios te bendiga!